Laura Albornoz, Magdalena Frey y Carmen Frey. Tres nombres todos vinculados a la democracia cristiana y dos mujeres parientes directos del expresidente de la república, Eduardo Frey Ruiz Tagle. Nombres que ahora serán parte de tres empresas del estado, Codelco F y Poya Chilena respectivamente. Un escenario que la UDI cuestiona y pide fiscalización por parte del sistema de empresas públicas para ver si son competentes o no. La oposición afirma que precisamente eso fue lo que la concertación criticó en el gobierno de Sebastián Piñera. Que se nos diga cuáles fueron los criterios para seleccionar a esos directores porque queremos que sea por meritocracia y no por pitutocracia. Están nombrando personas que de repente cuesta ver dónde está la real capacidad que tienen para desenvolver un cargo. Le recuerdo al gobierno que mientras ellos fueron oposición el solo hecho de haber pertenecido a un partido político o estar en alguna empresa los 20 años anteriores en el ámbito privado, que es obvio porque no habíamos sido gobierno, fue causal de que ellos pusieran el grito en el cielo. Obviamente no se ve bien y por lo mismo es necesario hacer el ejercicio de evaluar las competencias en cada uno de los casos. Algunos del mismo sector piden mayor nivel en el debate, sobre todo si existe capacidad para el cargo. No creo que Magdalena Frey tenga la necesidad de estar buscando un pituto por su realidad socioeconómica. Pero sí hagamos una cosa, que las personas que son idóneas en los cargos tienen que estar, no importa su apellido. Laura Albornoz es abogada y doctora en Derecho Civil, además de ser exministra. Carmen Frey es psicóloga y exsenadora y Magdalena Frey es ingeniera comercial. Respecto a los nombramientos, el exmandatario Eduardo Frey salió en defensa de su hija. Ella fue presentada por el gerente, yo nunca hice ninguna presentación, ella es una profesional destacada, trabaja en una consultoría, ha trabajado en empresas internacionales, estudió en Harvard, y por lo tanto la invitaron por sus capacidades y por su trabajo profesional. Y aprovechó la ocasión para enviar un recado. Yo no tuve ningún familiar en la moneda, punto. Polémica que llegó hasta la moneda donde respondieron a las críticas. Justamente lo que nosotros estamos haciendo es avanzar con los mejores, con las mejores profesionales, hombres y mujeres en el sistema de empresas públicas. Estamos muy tranquilos con todas las nominaciones que nosotros hemos estado haciendo. Tranquilidad que comparten en los partidos oficialistas, que incluso hacen una recomendación al bloque opositor. Yo espero que la oposición a este gobierno sea, francamente, implacable en la fiscalización. Yo creo que esa es la tarea que tienen que desarrollar. No espero de esta oposición propuestas de mayor contenido. Si yo hiciera esa comparación en los directorios, en las instituciones, etc., francamente me parece completamente inapropiado, un poquito indecente, te voy a decir. Si miráramos los cargos políticos por parentesco, tendríamos que abarrar con escoba bien grande muchas cosas. Mecanismos e información detallada de los nombramientos pidió la UDI, oficio solicitado al gobierno y que el sistema de empresas públicas podría responder. Organismo dependiente del Ministerio de Economía. Felipe Leiva, CNN Chile.